Sí, es que cuando estamos juntos y entretenidos, el tiempo pasa más rápido. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Por eso ahora DirecTV te trae el mejor entretenimiento para pasarla lo mejor posible. Te podés suscribir ya al 0881 26,35% de descuento por 8 meses pagando con OCA y con 2.000 metros de OCA de regalo. Sí, parate. También gratis la app DirecTV Go ideal para que cada uno vea lo que quiera. Informate en vivo desde cualquier dispositivo mientras otro de repente le está dando play a la película o serie favorita. ¿Por qué? Si estamos juntos, la pasamos bárbaro. DirecTV, verlo es vivirlo. Muy bien, Coquito. Muy bien. Se habla obviamente de la bicicleta como una alternativa. Lo hablábamos ayer, ¿no? Sí, tal cual. En el contexto del COVID-19. Y bueno, yo creo que es una buena alternativa siempre. Transporte, gimnasia, todo. En estos momentos mucho más. Y por eso vamos a hablar de esto. Recibimos a Gustavo Isus, coordinador de Ciclovida, diseño e información en AFP, América Latina. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un placer verlos. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, ¿qué recomendaciones hacen para, de alguna forma, circular en bicicleta? Bueno, en realidad, las de siempre, para circular con seguridad, que todas las conocemos. Y ahora se suman... Le agregamos esto, claro. Exactamente, que tiene que ver con esto de mantener una sana distancia. Evitar pedalear en grupo hasta que se pueda, porque es complicado salir a andar en bici y entrenar en grupo. Es muy importante la higiene de la bicicleta. Cuando volvemos, así como cuando entramos a nuestras casas, de dar una vuelta o ir al súper o de la oficina, hay que limpiar la bicicleta, sobre todo los puntos de contacto, el manillar, el asiento. Las ruedas. Exactamente, sí. Es pasarle un poco de alcohol o agua con jabón. Si usás guantes para andar en bici, lavarlo con frecuencia. Lo mismo que hacemos cuando llegamos a casa y dejamos los zapatos, ¿no? O le pasamos alcohol y lo dejamos. Tal cual. Es tal cual, lo único que tenemos que hacer es cuidar la bicicleta y después se recomienda el uso de tapabocas o una bandana, como la que tengo aquí. Cuando pedaleamos en zonas con mucha congestión de gente, con gente en la rambla quizás no hace falta, pero bueno, si vamos por 18 o por el centro, lo ideal es tener algo que puede ser un simple tapabocas de acero. ¿Y qué beneficios tiene andar en bicicleta en tiempos de COVID-19? Bueno, en realidad la Organización Mundial de la Salud aconseja movernos en bicicleta, ya que no podemos salir mucho a correr o ir al gimnasio por ahora. Recomiendan la bicicleta como una herramienta para desescalar de alguna manera, de manera sana, el día después. La bicicleta es una, como sabemos todos, una alternativa muy limpia, descongestiona el tránsito y nosotros tenemos, elaboramos algunas propuestas para el gobierno municipal, para las intendencias, para facilitar el uso de la bicicleta. O sea, el transporte público es troncal en el sistema de transporte. Hoy es la mejor manera de mover gente, pero supone mucha gente junto con el espacio. Entonces lo que recomendamos es la bicicleta. Lo que está sucediendo en varias partes del mundo, Bogotá, algunas ciudades de Europa, es que están convirtiendo avenidas que no tienen una senda para bicicleta en ciclovía. Eso es lo que está sucediendo hoy. Armar corredores urbanos, ciclistas, que se implementan de una manera rápida, con un costo reducido, porque no es lo mismo construir infraestructura para un transporte automotor que para una bici. Y sobre todo porque después se puede desmontar. Ojalá las ciclovías sean permanentes. Ahora, Gustavo, ¿te parece que esta puede ser una gran oportunidad para que los gobiernos, el Estado en general, revea el tema del transporte, el tema de los traslados, y que tenga como prioridad el tema de las ciclovías y de incentivar este medio de transporte? Totalmente. Nosotros creemos que es una nueva oportunidad que surge para impulsar un medio de transporte que usamos muchos, que estamos aquí en Montevideo todos los días, y es ideal para movernos en traslados reducidos. En general, se recomienda que hasta 5 kilómetros lo ideal sería movernos en bicicleta. Así que, bueno, es una oportunidad. Y nosotros lo vemos como algo muy positivo, si bien estamos siempre tratando de alimentar el tema del cambio de la mentalidad y el cambio cultural, esto tiene que sí o sí venir acompañado por medidas de los gobiernos locales. ¿Ya le entregaron tus ideas? ¿Las entregaron ya la intendencia? Si fue así, ¿cuál fue el recibimiento? No, aún no. Nosotros entendemos que la intendencia en este último año que pasó, antes de esta crisis de salud, están armando ciclovías, muy importante, la de Avenida Italia, que va a comunicarse por Parque Valle con Boulevard Artigas, estamos esperando que se empiece a generar el cambio prometido en 18 de julio. Para nosotros es fundamental que las ciclovías sean de calidad, pero estén conectadas. Eso es muy importante. Y otro punto importante es que tiene que haber una campaña de difusión para generar este cambio. En otros países se está subvencionando, en Italia y en Francia, se están poniendo muchos recursos en la compra de bicicletas. Nosotros proponemos subvencionar el estacionamiento de bicicletas en playas de estacionamiento privados, en lugares céntricos, generar más estacionamientos o anclajes para dejar la bicicleta en el espacio público, que ya se están viendo, pero necesitamos muchos más para dejar la bicicleta con seguridad. Ese es otro tema importante, ¿no? Sí, 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 porque en la bicicleta se ven muchas bicis y necesitamos más lugares para dejarlas con seguridad. Eso es muy importante. ¿Se respetan las ciclovías que hay ahora? Bueno, esto es lo que recomendamos de salir de esta crisis es movernos en bicicletas. ¿Se respetan las ciclovías que hay ahora? En realidad es un tema permanente. Hay algunas ciclovías y bicicendas pero bueno, en principio sabemos que la intendencia está metiéndose en el tema. Antes la denuncia de los ciudadanos y los que andamos en bicicleta, sobre todo en Ciudad Vieja, que el espacio es muy reducido al espacio en Pucna, ¿no? El espacio público por el dibujo de la ciudad, de la ciudad vieja. Y después tenemos algunas dificultades en Boulevard Artigas, en la vieja bicicenda, que es ocupada por automóviles. Entonces ahí mucho no podemos hacer. Pero bueno, es un tema de diálogo permanente, es un tema de construcción de calidad ciudadana, de comunicarnos mejor, establecer un cambio cultural. El tema es disminuir lo que es el tránsito de vehículos particulares. En realidad la bicicleta puede ser solo el vehículo de transporte o complementarlo con el transporte público, dependiendo de dónde uno esté viviendo. Sí, lo ideal sería la intermodalidad, que es aquella que hace que vos subas la bicicleta al transporte público. Hoy en Uruguay no se están dando muchas las condiciones para esto, porque no tenemos un tren de cercanías o un transporte subterráneo. En otras ciudades del mundo es muy común ver la gente subiendo en bici a vagones de tren o a un rat que se pone delante de los ómnibus para poder montar la bicicleta allí. Pero bueno, fuera de esto, insisto en que por experiencia personal y colectiva, de conocer mucha gente que se puede en bici y recibir consultas, lo ideal sería movernos en bicicleta sobre todo para los traslados que hacemos a diario, que no son... Si nos ponemos a pensar para las vueltas que damos para ir a una oficina o hacer las compras, no hace falta subir un auto, nos parece como innecesario, ocupa un espacio de muchas bicis en la calle. Así que lo ideal sería si tenés la bicicleta, ponerla en condiciones y salir a andar. También habría, una vez que ojalá se puedan ver circular más bicicletas, también va a tener que haber un respeto hacia el tema de las señales de tránsito también, que ahora como que se da por algunos que andan en bicicleta y otros no tanto, porque en otros países donde hay más uso de la bicicleta hay hasta semáforos especiales para andar, para circular en bicicleta. Sí, sí, bueno, hoy podemos empezar a ver algo de esto en Avenida Italia, en la bicicleta, perdón, donde Avenida Italia hay semáforos para ciclistas. Yo creo que la intención está de generar una infraestructura de calidad, sobre todo porque cuanto más calidad tiene una ciclovía o una bicicleta, la gente se anima. Claro. Sí, lo ve. Sobre todo andar en familia o la gente de tercera edad. Creo que por ahí podemos avanzar muchísimo. Construyendo ciclovías de calidad, creo que la gente se va a animar. Eso está comprobado en todo el mundo. Sin duda. De hecho, se ven muchos ciclistas en Avenida Italia. Así que bueno, la idea es que se animen a generar ciclovías en Avenida, que hoy, por ejemplo, no tenemos, aunque sean temporales y ver cómo funcionan, pero que las hagan bien. Sobre todo que conecten universidades, centros de estudio o conecten la Rambla, que haya circuitos troncales, que conecten toda la ciudad, que es lo que nos hace falta en Montevideo, que es una ciudad muy fácil de pedalear. Genial. Gustavo, te agradecemos. Te mandamos un abrazo grande. Un placer volver a verlos y bueno, nos veremos por ahí andando en bici. Dale, genial. Gracias, Gustavo. Gracias, gracias.